¡Hola amigos! ¡Suscríbete al canal! Es una overlay para mi compañero Pinky Do, aunque saben que también yo hice un video que es un sorteo de dos overlays de Clash Royale, ¿vale? En mi canal, ahorita están viendo pues la miniatura del sorteo, aunque nada más participaron mucho, por eso es que no puedo finalizar el sorteo. Y bueno gente, nada más que decir, espero que les guste el speedar y bueno, al último les enseñaré cómo quedó, pues ya al final. ¡Un saludo! ¡Vamos dentro intro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!